A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena se unirá? ¿Y para qué no es fin? ¿Para qué si gracias todavía hay? La lluvia ¡Oh, ya va, ya, ya! ¿De la lluvia? ¡Viva, ya, ya! ¡La lluvia! ¡Viva, ya, ya! ¡Viva, ya! ¡Viva, ya, ya! ¡Viva, ya! ¡La lluvia! ¡Italia! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué se vuelve un pecado? 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 ¡Esto es el ácido! Voy a reír, voy a bailar Hay que llorar, hay que sufrir Empieza a soñar, reír Voy a reír, voy a bailar Siente ahí, baila y goza Toda vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Siempre me sigue, siempre para mí no me dejará ¡Eso! ¡Mi gente! ¡Se abrió su plaza! ¡Va a bailar! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Va a bailar! Vivir, vivir, la, 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 Gracias.